El Real Madrid triunfó pero tuvo algunas dificultades en la jornada de la Liga Española y se acerca al líder que es el Barça, los goles del día en Europa. Real Madrid recibió al Alavés en el Estadio Santiago Bernabéu. Los dueños de casa marcaron el primer gol en el minuto inicial de juego. El autor fue Lucas Vázquez después de asistencia de Vinicius. Kylian Mbappé realizó una extraordinaria combinación de daco con Jude Bellingham. El inglés habilitó al delantero francés, quien resolvió con una veloz finta. En una jugada individual, Rodrigo recorrió varios metros por el costado derecho y definió para marcar el tercer gol. El Real Madrid parecía que controlaba el compromiso, pero en los minutos finales Alavés reaccionó. Primero con Carlos Benavides al minuto 85. Con un remate de pierna izquierda. Ya jugada seguida, Enrique García partió habilitado para el 3-2 final. Real Madrid ganó, pero sufrió en el cierre del compromiso.